¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto también estaré presentando dulces o candies y los disfraces que quedan todavía en la tienda de Dollar Tree porque sé que mañana es el día de Halloween. Y hay muchos de ustedes que sí celebran esa tradición con sus hijos, pues para las que lo celebran estaré presentando algunas cositas de Halloween. No es un especial sino las mercancías que están ahí todavía en Dollar Tree. Así que el día de hoy me acompañan para ver las cositas nuevas. También le estaré presentando mercancías que ya vienen nuevas por ahí que si usted no la encuentra en su tienda puede comprarla en la tienda online de Dollar Tree que es Dollar Tree. Así que el día de hoy le estaré presentando muchas cositas bonitas y nuevas que espero que sea de su agrado. Así que me acompañan. Gracias infinita y bendiciones a todas las que están todos los días aquí. Y si hay alguien nuevo, bienvenido sea. Besos de coco. Que disfruten el video del día de hoy. Gracias infinita. Dollar Tree de la 1.92 y Broadway por mi casa. Por supuesto todo lo de Halloween por aquí porque ya mañana, gracias a Dios, se termina esta temporada. Están todas las partes de adelante llenas de dulces, las cubetas. Todo lo del otoño ya está en esta parte de adelante. Los disfraces. Así que si no ha comprado nada, bueno, vengan y compren. ¿Ven esto? Todos los gorros aquí. Las medias. De Navidad. Ah, hasta las medias con besitos. De santa y de dulce de jengibre. Los palitos. Y aquí arriba están todos los gorritos. Están listos que son unos pilos que ya yo se los mostré el domingo. Vamos a ver si estos son nuevos o no. Esto ya también se los mostré. Son unos zapatitos. Y los otros son unos pequeños pinos. Ay, se cayó la sombrilla. Voy ando sola porque Stephanie está haciendo una tibida en la escuela. De... De austado. Miren todo lo que hay. Muchas, muchas. Guernaldas, bolitas. El que todavía no ha adornado. Miren. Guernaldas con guaguitas. Con bombillitos. Las bolsitas. Las letras. Guau. Ahora me voy a este lado también. Miren que más hay aquí. Estos pinitos. Estos que vienen rojos nada más. No vienen con otros colores. Miren estos moños que son más pequeños. Miren estas bolas. También que grandotes están. Las bolitas. Campanas. Guernaldas. Miren. Más letras. Estos cojitos. Los trineos. No more. Thank you. Miren esta. Qué linda está. Thank you, lady. Y miren allá. Oh, my God. Cuántas cosas hay. Qué bello. Y las luces. Más bolitas. Y esto de la novedad. Qué bonito están. Estos son nuevos. Esto también. Esto. Que ligan todo. La pimienta con las cosas de la casa por suelos. Esto. Aquí están todo ligado. Que la gente viene y revoltea todo. Esto ya yo se lo mostré el domingo. Las latitas. Las latitas. Las cajitas para poner candy. Por dulce. Todo aquí. Miren qué lindo. Sus muñecos de nieve. Qué bella está la Navidad aquí. Miren. Está lindo. Miren qué lindo. Este es. Esos letreros. Muñecos de nieve. Las letras. Miren cómo está esta pared. Estos son en tela. Traen arbolitos de Navidad. Muñecos de jengibre. Son repetidos. Miren aquí. Campanita. Esto es para la silla. Caminito. Oh. Estos son cojines. Mírenlo aquí. Oh. Para los pilos. Qué bonito están. Miren para los cojines. Qué chulo. En estos tres colores. Rojo. Blanco. Y. Verde. Está muy lindo. Míralo ahí. Aonde se ve que es. Un cojín para. Un forro para cojines. Fue el para las sillas. Miren aquí. Miren. Y eso. Ay. Miren qué lindos están estos muñequitos. Esos son nuevos. Miren esto. Están bonitos. Están bien hermosos. Miren. La famosa guaguita. O los trailers. Miren. Aquí hay de todo. Miren esto. Está bonito. Miren esto. Miren esto. Para elaborar. Sus propias bolitas. De lo que estábamos hablando ayer. En el tema de ayer. Miren. Oh. Miren esto. Pero están bien alto. Y Stephanie no está aquí. Esos son de madera. Miren allí. Que hay estrellitas. Y ahí. Miren. Para que ustedes puedan ver más cerca. Estrellitas. Y ahí. También pinito. Pero está. Volteado hacia el otro lado. Así es que puedo hacerlo. Miren aquí. Estos son. Candelabros chicas. Miren. Miren. Miren como se lo muestro. Este es un candelabro. Y trae. El otro año trajeron estos mismos. Con esta figurita. Un pinito. Nieve. Y el muñequito de nieve este. Estos son. Mírenlo ahí. Estos son candelabros. Las bolas grandes. Miren aquí. Miren todos estos lazos. Ahí. Desde brillante. Con purpurina. Los cuadritos. Hasta esto. Aquí. Miren todo esto. Que son rojos. Le he ido presentando poco a poco. Miren. Miren aquí. Miren todas las bolitas. Miren estas cintas. Estas. Las cintas. Miren que bonito está. Hay muchos colores. Esa pared está. Hasta allá llena de esto. Miren. Hay muchas cintas. Muchas bolas. Miren estas. Miren esta otra. Están bonitos. Están bonitos los pinitos. Miren. Las guirnaldas. Aquí están la tarjeta. Que el domingo se la mostré. Así. Miren. Hay bolsitas también. Para los candy. O los dulces. Sigo mostrándoles este lado de la pared. Donde ustedes pueden ver una gran variedad. Miren. Cuantas cositas. Muchas cosas. Miren. Estos lentes que parecen como de lucecita. De reno. Muñeco de nieve. Marrenos. Campanitas de madera. Esto para hacer di. También esto para hacer di. Todas las cosas que hay. Miren aquellas bolas plateadas allá arriba. Que bonito. Hay cuantas cosas. Cuantas cosas. Miren. Te lo voy mostrando a pasito. Estas son más pequeñas. Letra de carisma. Miren esta. Los regalitos. Estas bolas. Hay en oro plateadas. Vamos ahora de este lado. Miren aquí están todos los cachitos de los rehenos. Los cintillos. Miren aquí. Hay mucho, 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 muchas cosas para la navidad. Ya llegaron estos del correo. Como le dicen. Miren. Trajeron de la guaguita. Para los que quieran escoger. Esa temática. Está bonita miren. Está bien bonita. Y hay diferentes. Miren. Todas las que hay. A mí no me gusta mucho normal con estos de metal. Porque le gusta caerse. Todo esto cosito miren. Los cachitos. Los renitos. Esto que traen como una coronita. Estos son como dos caramelos que traen. Voy a arreglarlo. Hoy estoy yo congestionada chica miren. Muchas, muchas, muchas cosas. Déjame mostrarle ahí de lejos. Miren los bastoncitos. Están los bastoncitos de caramelo. Los muñequitos. Y aquí miren todo lo que hay. Estas vasijas. Qué lindas están. Hay azul. Roja. Con ciervo. Y están las verdes. Y son bien grandes. Miren. Ahí están todas las cajitas de metal. Hay bolsitas. Lápiz. Juguetes. Más bolsitas para echar regalos. Aquí están estas casitas de cartón. Miren qué bonitas están. Son hermosas. ¿Verdad que sí chicas? Miren esto qué bonitas están. Están bien hermosas. Miren. Están lindas. Bien hermosas están. Miren las flores. Hay muchas, muchas, muchas. Para escoger y elegir. Wow. Hay cosas para Navidad increíbles. Miren estos pequeños candelabros. Más casitas. Hay muchas cositas aquí. Miren aquí para hacer las galletitas. O para hacer las galletas navideñas. Ok. Se cayó uno. Yo lo paro ahora. Todavía hay miniaturas. Para los que no han nombrado miniaturas hay mucho. Quedan toallitas de la guaguita. De estas también quedan. Peluchito de la Navidad. Miren este. Hasta con las rayitas así. Tradicional. Qué hermoso. Ay. Miren un santa. Un santa claus. Junto con la niña Stephanie. Miren este osito polar blanco. Qué bonito. Ay. Pero es tan bello. Miren el otro. Qué lindo. Hay mucho que ustedes ven esto. Que lo están trayendo mucho. Miren estos polvos. Pintalabios. Rosado. Rojo. Estos son los colores que hay. Uñas. Estos polvos que son traslúcidos de colores. Sombra. Hay más. Miren aquí. Uñas. Y estos huequitos que están bien chulos. Más. Brocha. Miren aquí. Brocha chiquita. Brocha grande. Brocha mediana. Miren allá arriba. Todo esto es para los pies. Miren esta sombra. La tiran aquí la gente. Estos son jabones. Para bañarse. Cremas. Cremas. Tratamiento. De coco. Gorro. Gorro blanco. Que tienen dos moñitos. Miren allá todos estos gorros. Bufanda. Bufanda. Medias. 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 Es tan bonita. Y guantes. Quien es. Todo esto. Está todo regado. Cremita. Gata. Cuántas uñas. Cuántas cosas. Miren aquí. Todos esos jutes. Están como secos. Piedra pome. Cepillo para limpiarse la cara. Ok. Miren. Cuellita de sonopillante. Tienes aquí. Tienes aquí. Bufanda. Gorro. Cuántas cositas. Estos son dobles. Bombas. Tienes aquí. Ahí están. Rasuradoras. Hay muchas. Botes plásticos vacíos. Gelatinas. Cremitas. Estos son unos estuches de travel. Eso es cuando si uno va de viaje. Mucha toallita para la limpieza íntima. Toallas sanitarias. Muy pequeñas están esas toallas sanitarias. Aceites. Bombas. Tienes aquí enganchadas. Hay verde. Hay de esta. Y ahí viene este color blanco. Completo para pelo curly. Está chulo. La comida que hay aquí. Hielo. Ahí abajo. Hielo. Helado. Helado. Pizza. Sandwich. Hoy es miércoles. Ustedes saben que hoy ponen mucha comida. Steak. Pero eso está negrecito. Oh my God. Miren acá. Más cosas. Eso es el área de congelado. Miren acá. No hay huevo el día de hoy. Está pelado. Hay que lo ponen los huevos. Mantequilla. Jugo. Esto es todo. Las copitas. Tan chulas. Tan bien chulas también. Para hacer postre. Cucharas. Miren aquí para sacar los hielos. Cucharitas pequeñas. Para los postres. Miren allá. Y todo esto es plato. Estas letras. Eso lo vendían el otro año para San Valentín. Y ahora este año. Mira. El tiempo que lo están vendiendo. Espejos negros. Esos son portarretratos. Tan bonito. Esto. Miren cuántos portarretratos. Hay muchos. Ay, miren este. Que está bien chulo ahora para la Navidad. Para combinarlo con las decoraciones farmhouse. Miren. Hay muchos espejitos. Aquí. Miren este. Hey, 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 hey. Jejeje. Está bien bonito. Está grande. Hay muchas cositas. Miren los espejos. Allá donde están. Miren todas estas velas. Que están bien bonitas. Velas. Velas. Oh, miren esto. No lo había visto. Hola. Dios, perdón. Mira, son velas terapéuticas. Positivo. Energizante. Oh. Aromaterapia. No está bien. Ustedes no lo extrañan. Yo lo extraño mucho. Miren esto con la torre Isabel. Como de viaje. Oh, está bonito. Extraño la parlanchina de Estefany. Pero tiene que estudiar. Y tiene que hacer sus actividades de la escuela. Jejeje. Mucha cosa bonita de la escuela. Carito. Ah. Miren cuántas cosas. Ay, esto para... La cabeza y los oídos. Agua. Y ya. Si usted no lo ha comprado los platos. Miren este que tiene. Esa orillita con esas bolitas ahí. Está bonito. Y raro. Platos blancos. Platos más pequeños. Y estas son las dulceras. Miren. Donde están poniendo todas las frajillas. De la navidad. Miren aquí. Hasta ahí. Está bonito, ¿verdad? Más platos blancos. Más platos blancos. Mucho pozuelo. Y aquí abajo están los envases. Miren más. Que eso ellos lo encondieron aquí atrás. Estaba esa caja y yo le eché un chimpala. No traen dibujo. Estas son plenas. Plásticas, pero no traen dibujo. Esto es lo que hay para la navidad. Ahora para el frío. También. Cres. Blanco. Y de manzana. Tuna. Habichuelas negras. Y azúcar. Aquí abajo. Mucho azúcar. También los de limón. Magenta. Bolita. Miren allá. No se puede estar bajando. Y vienen y se caen. Ay. De refresco de naranja. Miren. Eso está full, full. Que andan. Hay mucha gente comprando. Oh. Mañana es Halloween. Eso es lo que pasa. Hay mucha gente comprando. Candy. Oh my God. Esto está full. Full, full, full. Miren. Algodones. Gomitas. De osito. Sparkies. Hay de toda clase de dulce. Menta. De todo. Miren esto. Más galletas. Galletas de navidad. Ok. Refresco, refresco, refresco. Más refresco. T. Cosa para el pelo. Pero eso está. Full, 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 full. Miren. Oh my gosh. Esto ganchito. Y cosa para el pelo. Miren todo esto. Pero hay una caja. Aquí. Y todo eso está. Miren. Miren. Para allá lleno. Lleno, lleno, lleno. Lleno, lleno. Mareja. Llena. De gorro. Y de cosas para el frío. Miren. Está lleno de caja. Esto aquí. Miren qué belleza. Guau. Cuántas cosas. Miren aquí. Todos estos son guantes. Gorra. Gorro. Medias, 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 medias. Habichuela. Habichuela, habichuela, habichuela. Una montaña de habichuela de aquí. Arroz, arroz, arroz. Mucho arroz. Jugo. Mucho jubo. Mucho jabón. Jabón, jabón. Ahora sí trajeron mucho jabón. Miren. Mucho desodorante, desodorante, desodorante. Wow. Mucho, mucho, mucho desodorante. La piscela, dos pasos. Hasta allá. Miren allá todos los platos y los pasos que hay. Los posuelos están allá arriba, miren. Vino, vino. ¿Por qué no lo trajeron? No. Los candies. ¿Dónde está la comida? Está lleno. Chidón. Más abichuelas negras. Las aceitunas. Abichuelas rojas. Chicas, no me digan que no se oye porque estoy hablando calladito. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Muchas personas. Demasiadas. Para las que se quejan mucho. Que dicen, no, que tú vas muy rápido. Hay mucha gente comprando, eh. Salsa valentina. Aquí. Salsa valentina. Cristiana. Muchos cereales. Aquí. Piña. Hay muchas personas comprando el día de hoy. Té. Hoy es miércoles. Y los miércoles la gente vienen a hacer compras. Miren acá. Hay muchas cosas. Mucha comida. Cebolla. En polvo. Sal. Oh my God. Cuántas cosas. Mucho tiempo. Y la más todo esto. Es salsa. Arce. Para fregar. Las servilletas. Estos papeles de baño. Estos son súper chiquitos. Cloro pequeño. Más. Miren. Toda esa pared. Y hasta allá. Miren. Llena de bolsas. Y de todo. Pues sí, chica. Ahora les puedo decir. Está full de gente. Hoy comprando. Así que no puedo hablar tan duro. Porque a la gente le molesta. Y no puedo pasar tan al paso. Porque si hay gente. En el medio. Yo no puedo. Quitarles. La tranquilidad. De hacer sus compras. Y que me vayan a llamar la atención. Así que. Gracias por su comprensión. Se los explico. Porque sé que hay nuevas. Aquí en mi canal. Y muchas veces no me entienden. Cuando yo voy rápido. Pero lamentable el caso. Esas. Miren cuántas cosas plásticas. Eso está chulo. Son las guis. Yo tengo una besa. Miren. Cuántos envases plásticos. Ah. Uh-huh. Candy. Miren. Todo eso es candy. Cuántos candy. Miren. Ellas. Allá arriba. Miren. Este. Qué bonito. Están. Están. Están de colores. 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 lleno lleno platanito taquis papito chip de queso mas cosas tomar arizona mas arizona huevos de de lo de mexico hay de naranja y de tamarindo este plástico que chulo esta tan bonita miren alla arriba todo esto para poner comida ay mis amores hoy esta esto pero full de gente pero full 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 uno no puede ni respirar ni hablar duro ni nada 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 aqui del lado de los juguetes tambien hay mucha gente dios mio que es esto oh my god cuanta gente estos son el lado de los juguetes el lado de los gatitos no se lo voy a presentar porque esta lleno de caja miren esto esto con lapicitos borra hay mucho chichi al dia de hoy aqui mascaras cosas de las ninjas miren alla arriba oh my god oh my god en esto juguetitos lagartos muñecas muñecas juguetes ven aqui ella con su peinadora y un telefono ven esta pacatica pequito de huevito carrito miren que lindo que este una coleccion de carros que chulo esta miren este de vacaciones jejeje vacaciones estan lindos miren otra allí pepita allí telefonitos ese accesorio de policia y esas cosas aeroplanos yoyo lindos luego didálticos soldados oh my god esto es lo que yo veo aqui que muñeco que encontre jejeje hay aqui abel normal y cepacol ok desde el lado de la farmacia no Gracias. 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 Gracias.